Gracias a Dios que al final te he convencido para que trajeras el coche al taliente. Déjame que le eche un vistazo, anda. Pero ¿cuántas veces tengo que decirte que controles el líquido del anticongelante? Mira, ahora hace buen tiempo, entre cuatro días te cae una nevada. Mira, no quiero ni imaginármelo. ¿La batería? Mira que siempre te lo digo. Más vale prevenir que curar. Oye, 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 estos neumáticos. ¿Pero dónde vas con estos neumáticos? Pídete un chequeo completo, de verdad, eh. Porque el invierno lo carga el diablo. Ya te lo digo. Tu madre siempre ha sabido cómo protegerte del frío. Nace en cuidad de tu Skoda, como tu servicio oficial Skoda. Prepara ahora tu coche para el invierno. Revisión de seguridad de invierno. Comprobación electrónica del estado de la batería. Neumáticos desde 65 euros. Líquido anticongelante por 58 euros. Skoda. Simpleclada. Tuvimos un día muy bueno de candelas. Un día que no, que hacía una temperatura buena, que no hacía aire. Y bueno, y el desarrollo de todas las candelas. Al final, pues bueno, dijimos 76 las que teníamos escritas. Al final fueron hasta un número de 79, ¿no? Y la verdad que muy bien. Mucho público, concentradito en el tiempo, al ser lunes, ¿no? Pero la verdad es que estaban las candelas, la verdad que a tope, ¿no? Hasta las 11, 11 y media de la noche, pues aguantaron algunas. Y la verdad que muy bien. No hubo ningún accidente, ni lamentar nada. Y bueno, pues también hay que felicitar a los responsables de las candelas, ¿no? De que tuvieran cuidado de eso. No obstante, estuvimos por la tarde el jefe de bomberos y yo, como ya os comenté, inspeccionando todas las candelas. En algunas hubo que quitar un poquito de carga o desplazarla un poquito, vamos, pero fueron las mínimas. La verdad es que todo el mundo fue muy responsable y bueno, eso al final va en beneficio de todo el pueblo almendralejo y de la fiesta en sí. Bueno, pues yo solamente en ese sentido voy a decir lo que creo, lo que le he dicho antes con la rueda de prensa que hemos hecho hoy. Las cosas lo mejor es hablarlo entre todos y si hay una amplia mayoría que quiera hacer las cosas de una manera y se ve que eso es así, pues bueno. Yo creo que aquí hay que hacer las cosas con lógica, con sentido común y trabajar para todo el mundo, ¿no? O sea que eso es así, ¿no? Yo no voy, o mi intención como concejal y como equipo de gobierno es no intentar nunca imponer un criterio porque sí, sino tener los argumentos suficientes para hacer una cosa o mantener lo que se tiene. Esa es la manera de trabajar que tiene este equipo de gobierno y este concejal, ¿no? Entonces, bueno, si en algún momento se ve que hay disposición por parte de todo el mundo para hacer ese cambio, pues bueno. ¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención, en especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández, Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio.